¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Chihormosita, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les hice una gelatina en representación de arbolitos de navidad, esperando que sea de todo su agrado. Si ustedes quieren saber cómo yo he realizado esta gelatina, por favor quédate conmigo y acompáñame. ¡Gracias! Muy bien, los ingredientes que yo estaré usando son 3 sobres de gelatina de sabor coco. Usen la marca de su preferencia. Pueden usar leche condensada o simplemente usar la base de 3 leches. Esto se los voy a dejar a ustedes opcionalmente, recuerden que yo estaré usando este. 3 tazas de leche por cada sobre. En total estaremos necesitando 9 tazas de leche fresca o entera. A continuación una gelatina cristalina sabor piña, 3 colorantes, verde, amarillo y rojo, 3 tazas de agua para nuestro sobre de gelatina. Como siguiente opción, si ustedes no encuentran con facilidad su gelatina cristalina sabor piña, pueden usar lo que es la gelatina sabor limón, piña, frutos rojos, fresa, no importa el sabor de esta, pero que sea en rojo. Y solamente estaremos ocupando la mitad de cada sobre, al igual que la mitad de agua, que sería una taza y media. Esto sería segunda opción en caso de no tener esta, ¿ok? Vamos a necesitar un cortador de galletas en forma de pino, al igual que un cortador en forma de estrella. Estaremos necesitando también sprinkles en color blanco, rojo y verde, al igual que en diferentes colores. Esto se los voy a dejar a ustedes opcionalmente, al igual que estaré usando un brillo en color dorado. Y recuerden que esto es de la marca Wilton y fácilmente lo pueden encontrar en las tiendas de Walmart o simplemente en tiendas de repostería. Así que ahora pasamos a lo que es nuestra preparación de nuestras gelatinas. Muy bien, pues aquí yo ya me adelanté y preparé mis tres sobres de gelatina de sabor piña, limón, frutos rojos. Y bueno, a ustedes se los voy a dejar opcionalmente la opción que hayan tomado. Y si lo hicieron de esta manera, hacerlo con gelatina transparente. Bueno, pues una vez lista su gelatina transparente, van a agregar solamente el color. Y en este caso, pues aquí nada más les estoy haciendo un ejemplo. Y bueno, yo sé que muchos de ustedes ya lo saben hacer. Y bueno, vamos a mezclar rápidamente para que nos quede el tono deseado, ¿ok? Y bueno, pues pasamos al siguiente paso. Ahora lo siguiente que yo voy a hacer, vamos a usar unas charolas como estas o lo que ustedes tengan, pueden usar sus refractarios. Vamos a ayudarnos con una toalla de papel y le vamos a colocar un poco de aceite comestible y vamos a engrasarlas. Entonces vamos a ir a todo alrededor. Una vez listo, lo vamos a llevar a nuestro congelador por aproximadamente unos 5 minutos. Muy bien, mis 3 gelatinas ya están frías a temperatura ambiente. Les quiero comentar que yo le pondré un poquito de diamantina comestible y estaré usando el color kaki porque sé que me van a preguntar quizás. Y solamente le voy a agregar de esta manera, así muy poquita, y lo voy a mezclar rápidamente. Eso es todo lo que voy a hacer. Recuerden que esta la pueden encontrar con nuestra amiga Neri Brambila o simplemente en las tiendas donde venden todo para repostería, ¿ok? Miren, aquí se alcanzan a ver los brillos. Muy bien, pues aquí ya saqué mi charola del congelador. Ahora lo que vamos a hacer es integrarle nuestra gelatina de sabor limón. Y bueno, pues una vez listo, lo voy a llevar a mi refrigerador a que cuaje por completo. Y de la misma manera voy a hacer mi gelatina de sabor piña y de sabor fresa. Yo quiero que vean aquí, que ahí se ven claramente los destellos de lo que es mi diamantina. Lo voy a acercar un poquito para que ustedes miren qué preciosos se ven. Entonces, regreso con ustedes hasta que mis gelatinas estén totalmente cuajadas, lo que vienen siendo las tres o los tres sabores piña, frutos rojos y sabor limón. Mientras mis gelatinas terminan de cuajarse en mi refrigerador, yo les mostraré el molde que yo estaré usando. Es capacidad de dos litros y medio. Recuerden que si ustedes no tienen un molde como este, pueden usar alguno que sea de plástico, no importa. Ahora lo siguiente que voy a hacer es que me voy a ayudar con una toalla de papel para engrasar mi molde. Yo aquí ya le coloqué poquito aceite y solamente vamos a engrasar nuestro molde todo alrededor. Una vez listo, lo vamos a llevar a nuestro congelador por aproximadamente 5 minutos. Ahora lo siguiente que haré es preparar mis tres sobres de gelatina. En mi caso fue de sabor coco. Y recuerden que yo usaré tres tazas de leche fresca o entera por cada sobre, ¿ok? Aquí ya está lista mi gelatina de sabor coco y lo único que vamos a hacer es reservarla, dejarla en fría a temperatura ambiente. Mis gelatinas ya están totalmente cuajadas, la de sabor frutos rojos, piña y la de limón. Ahorita solamente les voy a mostrar esta de limón. Vamos a sumergir nuestros cortadores con poquita agua, así como lo tengo yo aquí. Y lo que vamos a hacer es cortar nuestra gelatina de esta manera que esté húmeda poquito. Recuerden que tienen que presionarlo y a la vez moverlo. Al final los voy a retirar y nuevamente corto otro. Y así me voy a ir con todo lo que es mi gelatina, ¿ok? Pues ya están aquí mis recortes de mi gelatina en forma de arbolito. En realidad no se ocupa tanta gelatina. Si ustedes llegan a hacer el sobre completo así como yo y solamente van a poner su gelatina sobrante en una taza, lo llevan a disolver nuevamente y lo ponen a cuajar para que hagan alguna otra gelatina o si quieren hacer más pinitos o lo que ustedes decían. Así que ahora vamos a hacer los recortes de nuestras estrellas. Y de la misma manera vamos a usar nuestro cortador de estrella pequeño y vamos a hacer varias estrellitas. Al final se retiran con la ayuda de un cuchillo liso. Aquí pues en realidad es muy poquita gelatina la que se va a necesitar. Y de igual manera los sobrantes los podemos nuevamente hacer líquidos y lo podemos reutilizar para otra gelatina, ¿ok? Entonces ahorita voy a sacarlos con ayuda de mi cuchillo y regreso con ustedes hasta que ya las tengan listas mis estrellitas, ¿ok? Pero recuerden que de esta manera es como sacamos nosotros nuestros recortes, miren. ¿Ok? Y voy a regresar con ustedes ya que las tengan listas. Y vamos a hacer lo mismo con la gelatina de sabor frutos rojos o de fresa, el sabor que ustedes hayan elegido. A mí se me pasó decirles que ocuparíamos una estrella un poquito más grande, así que vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a presionar fuertemente o rápidamente y una vez listo sacamos el cortador y de la misma manera nos vamos a ayudar con una punta de un cuchillo liso, vamos a sacar, vamos a levantar y así me voy a ir con todas y ahorita les muestro cómo es que ya me quedaron ya todas mis piezas listas, ¿ok? Muy bien, pues aquí ya están mis tres recortes de mis gelatinas de arbolitos y las dos figuras de estrellas en rojo y amarillo. Y en realidad yo les voy a decir que como sugerencia usen solamente un paquete de gelatina cristalina, solamente separen tres tazas y van a pintar de verde, rojo y amarillo ya que en realidad no van a ocupar tanta gelatina. Así que ahora pasamos a lo siguiente. Muy bien, pues aquí ya saqué mi molde de mi congelador, y mis gelatinas que las llevé a mi refrigerador nuevamente. Aquí las tengo, ahora lo que voy a colocar son mis arbolitos con la diamantina que está esto hacia abajo y lo vamos a ir poniendo de una manera ordenadita. Lo vamos a tratar de pegar lo más que podamos, miren, aquí ya está bien pegadito y así me voy a ir alrededor de mi molde, ¿ok? Muy bien, miren, yo ya le coloqué aquí mis arbolitos y solamente vamos a poner el último que nos falta con la diamantina hacia abajo, como bien se los digo. Y solamente lo voy a presionar a la hora de dejarlo. Recuerden que no debe de estar totalmente pegado a la orilla. Lo presionan y así es como nos debe de quedar, miren. Y ahora vamos a colocarle las estrellitas de manera cuidadosa en la parte de arribita que quede lo más junto a nuestro pinito. Miren, de esta manera nos debe de quedar. Y así voy a ir con todas mis estrellitas hasta terminar, ¿ok? Y presionamos. Otra más. Háganlo con mucha paciencia, mucho cuidado para que las gelatinas no se vayan a estropear o se vayan a romper. Una vez que coloqué mis figuras, llevé mi molde a mi refrigerador para que enfriera un poquito y así es como nos debe de quedar. Miren qué bonito. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestra gelatina de sabor coco. Recuerden que la gelatina debe de estar a temperatura ambiente o si ustedes decidieron hacerlo de tres leches. Yo aquí lo voy a hacer muy despacito. Pero en realidad no voy a llenarlo hasta arriba. Simplemente vamos a poner un poquito nada más. Para esto, para evitar para que no vayan a flotar nuestras figuras. Muy bien, lo voy a llevar a mi refrigerador para que se micuaje. Si se fijan, realmente le puse muy, muy poquita leche o muy poquita gelatina de sabor coco, perdón. Ya saqué mi gelatina de mi refrigerador. En realidad pasaron solamente tres minutos ya que se micuajó nada más. Ahora vamos a colocar nuestros siguientes pinitos de esta manera en dirección de la estrella que está aquí. Lo vamos a pegar así. Y como está fría nuestra gelatina y el molde también, pues se va a pegar sin ningún problema. Y de igual manera voy a continuar con mis siguientes pinitos hasta terminar alrededor de mis cinco estrellas. Así. Una vez que termine, voy a colocarle un poquito más de gelatina blanca. ¿Ok? Ya terminé de colocarle todo lo que son mis pinos alrededor y solamente pueden presionar un poquito de esta manera si ustedes quisieran, pero no es necesario hacerlo. Ahora vamos a integrarle un poco más de gelatina de sabor coco, pero lo vamos a hacer muy despacito para evitar estropear nuestra siguiente gelatina que está allá abajo. Cuidadosamente. ¿Ok? No importa que aquí ya se tapen las estrellas. Si en el proceso se les llegara a cuajar su gelatina blanca, pues lo llevan a su horno de microondas, perdón, y lo pueden disolver por aproximadamente 30 segunditos, pero recuerden que la gelatina no debe de estar caliente para evitar que se nos deshagan nuestros arbolitos. Voy a llegar hasta la punta de nuestro árbol que pusimos paradito o acostado. Me refiero a este que está aquí. Y continúo. Lo voy a dejar que se micuaje aquí mismo y regreso con ustedes. No importa que se tapen ahí. Muy bien, ya pasaron 5 minutitos aquí afuera. Ahora nuevamente lo que voy a hacer es colocarle mis estrellas de color rojo. Esto te lo voy a dejar a ustedes opcionalmente. Va a ir en la parte del medio, aquí. Aquí así lo van a poner. Y lo presionamos de la misma manera. Y de igual manera voy a colocar otra estrella más. Con mucho cuidado la colocamos y listo. Presionamos. Y eso es todo, ¿ok? Y a continuación le voy a poner otra estrella aquí. Y listo. Muy bien, nuevamente nuestra gelatina está semi cuajada y nuevamente le vamos a colocar muy poquita gelatina para evitar que se nos muevan nuestras figuras que tenemos ya a los lados. Hay que hacerlo despacito para evitar que se rompa, ¿ok? Y nuevamente regreso con ustedes ya para finalizar con esta gelatina. Hasta ahí solamente. Un poquito más de la mitad, ¿ok? Muy bien, pues finalmente le vamos a integrar todo el resto de nuestra gelatina de sabor coco y lo vamos a hacer nuevamente cuidadosamente para evitar tumbar nuestras piecitas de los lados. O nuestras figuras, ¿verdad? Voy a regresar con ustedes hasta que mi gelatina esté totalmente cuajada ya que la terminaré de llenar en el refrigerador para evitar que se tire. Mi gelatina ya está totalmente lista la dejé por tres horas y solamente le coloqué mi papel aluminio para evitar que se nos tire o tome olores de nuestro refrigerador y pues vamos a desmoldarlo como ustedes ya saben. Vamos a hacerlo de esta manera y lo vamos a bajar con mucho cuidado. Miren, aquí empieza a desmoldar. Miren qué bonito. Ahora lo que hice simplemente coloqué mi molde de esta manera hacia abajo y lo hice rápidamente y pues vamos a levantar con mucho cuidado. sin miedo chicas y chicos ahí va soltándose ahí va saliendo ahí va saliendo ahí va saliendo y listo. ¡Wow! Ahora lo siguiente que hice aquí yo ya me adelanté y le coloqué un poquito de sprinkle a mis arbolitos en representación de foquitos o esferas como ustedes gusten. En realidad esta gelatina ya no necesita decoración ya que con los diamantina que tiene aquí en la gelatina encapsulada se ve preciosa. Muy bien vamos a colocar nuestras esferas y esto es muy sencillo recuerden que esto se los voy a dejar a ustedes opcionalmente estaré usando unas pinzitas especialmente para esto y las vamos a colocar de esta manera. Ahora solamente voy a usar un poquito de brillo y como bien les menciono esto se los dejo a ustedes opcionalmente me voy a dar con un pincelín y voy a rellenar un poquito lo que es mi estrella es de color dorado es este y de igual manera no requiere que se lo pongan ya que con la diamantina pues luce bastante bien pero yo lo quiero hacer de esta manera y así me voy con todas hasta terminar. muy bien amigas y amigos pues así es como ha quedado esta bonita decoración de arbolitos miren esta diamantina comestible que hermosa se ve al igual que mis sprinkles representando esferas o zoquitos esa diamantina dorada que le coloqué en las estrellas por favor déjenme saber en sus comentarios qué es lo que opina si les ha gustado no olviden de regalarme un me gusta compartir con todas sus amistades y esperando que esa gelatina la tengan en el centro de su mesa festejando con toda su familia les deseo una bonita navidad y un prospero año nuevo se despide su amiga de siempre churmosita besos y bendiciones hasta pronto bye bye chau